Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal mis queridos amigos y bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me pidieron que analizara este interesante canal que se llama La Familia de Guatemala y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones Recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y bueno en esta ocasión me recomendaron a este interesante canal aquí como puedes apreciar esta familia al día de hoy ya tiene 12 mil 600 suscriptores te quiero invitar si no la conoces que vayas a su canal que veas su contenido y si así lo deseas que te suscribas yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno recuerda que la razón de ser de mi canal cuánto gana mi youtuber favorito es que conozcas a nuevos creadores de contenido no solamente de México sino de otros países y bueno que con estos vídeos te motives a crear tu propio canal que veas que al día de hoy se puede vivir bastante bien por crear contenido para youtube y bueno también si ya tienes tu canal que no lo abandones vamos a ver qué tan activo se encuentra este canal y bueno aquí podemos apreciar que su vídeo más reciente lo acaban de publicar apenas hace 40 minutos tiene 179 visualizaciones se llama increíble pero ni leslie pudo descifrar rápidamente su segundo vídeo se llama encontramos algo en el río con 2700 visualizaciones y lo publicaron hace 4 horas hace 23 horas publicaron su tercer vídeo más reciente se llama un carro nos quebró un árbol del patio con 4500 visualizaciones su cuarto vídeo más reciente se llama un domingo familiar en el cine con 1300 visualizaciones y lo subieron el día de ayer hace dos días subieron su quinto vídeo más reciente se llama listos para ver el menú de hoy con más de 2400 visualizaciones y lo subieron hace dos días y bueno aquí podemos apreciar que en dos días han subido 5 vídeos lo cual quiere decir que es un canal que se encuentra bastante activo ahora vamos a conocer cómo comenzó este interesante canal y bueno aquí podemos apreciar que su primer vídeo lo subieron hace un año tiene 416 visualizaciones se llama abuelito de 75 años su segundo vídeo se llama familia humilde come de vez en cuando con 871 visualizaciones su tercer vídeo se llama doña jesúsa ya podrá darles de comer con 400 visualizaciones su quinto vídeo se llama doña reina padece muchas enfermedades con 320 visualizaciones y su quinto vídeo que subieron se llama ahora tendrán donde dormir con más de 340 visualizaciones aquí podemos apreciar claramente que este canal tiene un año subiendo contenido a youtube ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular se llama ya es mucho lo que hace mi hermano con más de 194 mil visualizaciones y lo subieron hace 5 meses su segundo vídeo con más vista se llama enfrentamiento entre ronny y el hijo de doña rosita con 121 mil visualizaciones su tercer vídeo con más vista se llama nos llevamos a doña rosita con 83 mil visualizaciones su cuarto vídeo con más vista se llama encontramos borracho al hijo de doña rosita con 72 mil visualizaciones y su quinto vídeo con más vista se llama Leslie tuvo que salir corriendo con más de 64 mil visualizaciones aquí podemos apreciar claramente mis queridos amigos que es un canal que ha venido de menos a más obviamente ha crecido poco a poco vamos a ver cuánto podría estar ganando al día de hoy este canal por subir sus vídeos pero antes te quiero recordar que toda la información que te muestro en todos y cada uno de mis análisis es información pública consultada de los canales que estamos analizando y bueno con relación a las analíticas los consulto directamente de este portal que se llama social play este portal está dedicado a mostrar las analíticas de forma simplificada de todos los canales activos en youtube y bueno vamos a ver qué información nos tiene con relación a este canal aquí podemos apreciar que al día de hoy tienen 389 vídeos 12 mil 600 suscriptores 3.4 millones de visualizaciones el canal se creó en los estados unidos se creó el 31 de enero de este 2020 y bueno aquí podemos apreciar que se encuentra en el ranking mil 196 mil 997 de los estados unidos de este lado podemos apreciar en el gráfico cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores podemos apreciar que ha tenido altas y bajas como cualquier canal sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de suscriptores en un 60 por ciento respecto al mes anterior y en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 800 personas de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones podemos apreciar también altas y bajas como cualquier canal sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de visualizaciones en un 13.9 por ciento y al día de hoy en los últimos 30 días superan las 400 las 440 mil visualizaciones la verdad que es un número bastante interesante tomando en consideración que al día de hoy tienen 12 mil suscriptores y el número de visualizaciones supera mucho por mucho el número de suscriptores lo cual quiere decir que en promedio no solamente las personas que están suscritas a este canal están viendo el contenido sino probablemente muchísima gente que no está suscrita a este canal está viendo el contenido y bueno es por ello que los quiero invitar nuevamente mis queridos amigos a que se suscriban a este interesante canal vamos a proceder a conocer un estimado de cuánto puede estar ganando este canal al día de hoy por subir sus vídeos pero antes te quiero invitar si así lo deseas que te suscribas a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejes algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieras que analicemos aquí en mi canal no importa que no sea de méxico puede ser de cualquier otro país de habla hispana y bueno vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto puede estar ganando este canal al día de hoy por subir sus vídeos para ello vamos a tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones o de miles de visualizaciones que ha tenido este canal en los últimos 30 días lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 440 lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de las 440 mil visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 220 ahora lo vamos a multiplicar por el cpm bueno te recuerdo que el cpm va a depender mucho en donde se haya creado el canal por ejemplo aquí dice que este canal se creó en los eeuu y bueno seguramente por ello y bueno por otras cosas puede que el cpm de este canal ronde entre los 3 y 4 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas en esta ocasión lo vamos a multiplicar por la media es decir por 3.5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 770 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando este canal al día de hoy por subir sus vídeos a youtube pero recuerda que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a validar que el resultado del cálculo se encuentre dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal de social blade que lo mínimo que puede ganar la familia de guatemaya con este número de millones de visualizaciones o miles de visualizaciones si el canal tuviera el cpm más bajo que existe podría ganar como mínimo 110 dólares al mes y como máximo podría ganar hasta 1800 dólares y aquí como puedes apreciar el resultado del cálculo se encuentra por debajo de la media lo cual quiere decir que probablemente este canal esté ganando como mínimo esta cantidad al mes inclusive un poco más o bien un poco menos recuerda que el cálculo no deja de ser mera especulación lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que este canal cuánto gana mi youtuber favorito se encuentra creado en méxico y es por ello que hablamos en pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar ganando alrededor de 16 mil 176 pesos mexicanos menos impuestos y bueno si tú te encuentras en cualquier otro país que no sea méxico y bueno que utilicen otra moneda diferente al peso o bien al dólar lo único que tienes que hacer es convertir estos 770 dólares estadounidenses en tu moneda por ejemplo yo lo convertí a pesos mexicanos y es por ello que probablemente podrían estar ganando esta cantidad aunque recuerda mis queridos amigos que el cálculo no deja de ser mera especulación espero que te haya gustado este análisis que me hayas entendido el por qué tal vez este canal pueda estar ganando esta cantidad al mes inclusive un poco más y bueno te invito al mismo tiempo que te suscribas a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito y si así lo deseas que te suscribas al canal de la familia de guatemala muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo